¡Bloody Menefilms! Hoy les presentamos La licuación va por dentro Pues eso, Pablo Lo siento mucho Pero es que odiamos el uno a la blusipa que el otro ama Y no hay manera de que me escupas, me des caña Por más que te diga que es lo que realmente me gusta en la cama Así que... Hemos terminado Vale, muy bien ¿Estás bien? Sí, perfectamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!